El fondo de los océanos es el lugar menos explorado de nuestro planeta. De hecho, conocemos mejor la superficie de Marte que las profundidades marinas. Desde hace cientos e incluso miles de años, ha habido personas dedicadas de un modo u otro a la ciencia, en especial a estudiar el universo que nos rodea y las características de nuestro planeta. Por supuesto, es normal querer saber más del mundo en el que vivimos, especialmente de ciertos lugares que resultan especialmente difíciles de explorar, como las cumbres más altas o las cuevas más profundas. Pero sin duda alguna, el lugar más misterioso de nuestro planeta es los océanos. Los océanos cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta y han sido la fuente de numerosos mitos y leyendas para culturas de todo el mundo. Los avistamientos de extrañas criaturas humanoides, junto a la detección de colosales estructuras en el fondo marino de la Antártida, han llevado a los teóricos a sopesar la posibilidad de que exista una civilización inteligente, habitando en las profundidades de los océanos y, ¿por qué no?, lagos y ríos. Durante décadas, se ha creído que en la Tierra cohabita más de una especie con la humanidad. Siguiendo esa hipótesis y sumado a la gran cantidad de avistamientos registrados desde hace miles de años, es posible que una de estas civilizaciones sea submarina. A pesar de que la ciencia convencional ha estado en contra de esta teoría, existen historias que ni los científicos más ortodoxos han podido explicar. Una de las historias más conocidas proviene de los mayas que habitaron el área de Belice. Hay evidencia de que cohabitaron con seres acuáticos en la zona. Incluso, hay un relato que cuenta de un conflicto que estalló entre los mayas y estos habitantes del mar en el primer milenio antes de Cristo. Se dice que estos seres prohibieron a los humanos la pesca y la recolección de alimentos a las orillas del mar, lo que originó una guerra. Los mayas salieron victoriosos, ganándose el control de toda la zona costera de Belice. En América Central también hay historias tradicionales que mencionan a criaturas similares a las sirenas. Pero si esto fuera poco, existen registros de marineros españoles y portugueses, posteriormente de comerciantes turcos y holandeses que mencionaron la presencia de monstruos acuáticos durante la Edad Media. Estas leyendas también son muy comunes entre los pueblos indígenas de Belice y los pueblos cercanos. Durante la crisis de los misiles de Cuba, las tropas soviéticas y los marineros locales compartían historias de hombres y mujeres de aspecto extraño que podían nadar y realizar maniobras sorprendentes bajo el agua, alcanzando profundidades que nadie más podía. De hecho, a finales de los 70 y comienzos de los 80, las historias de humanoides, con manos y pies palmeadas, eran comunes. A pesar de que no existe evidencia fotográfica de los mismos, muchas personas declararon que el grito de estas criaturas provocaba parálisis en los pescadores. Algo muy parecido a las sirenas de la literatura griega. Por esa razón, nunca se pudo capturar ninguna. Más recientemente, en el 2006, un pescador de Belice describió a una niña y un niño nadando a una profundidad de 3 metros, a una velocidad anormalmente rápida, desapareciendo después bajo el agua. Este tipo de cuentos son comunes entre los habitantes. En el 2011, 3 pescadores intentaron atrapar a un niño de aspecto extraño que avistaron bajo el agua. Cuando casi lo habían atrapado, 5 hombres y 3 mujeres emergieron de las profundidades y rescataron al infante. Curiosamente, y supuestamente, hasta el 2018, la caza de estas criaturas era legal en Belice, incluso el gobierno emitió recompensas de 1.5 millones de dólares por su captura. Esto provocó que muchos pescadores se adentraran en el mar, regresando heridos, con embarcaciones y redes rotas, pérdida auditiva e incluso de extremidades. Para finales de ese mismo año, los funcionarios del país decidieron prohibir su caza y coexistir con esta civilización submarina. En 1679, marineros extrajeron de las costas españolas un hombre desnudo del mar. Los hombres rápidamente lo auxiliaron, dándole comida y vino. Le preguntaron la razón de su naufragio, pero el hombre no podía hablar. Lo llevaron a tierra firme, donde enfermó casi de inmediato. Usando las fuerzas que le quedaban, el hombre volvió al mar y se lanzó, desapareciendo entre las olas. Fue conocido por todos los habitantes como el hombre pez. Otra versión de la historia asegura que se trataba de un adolescente al que se le ordenó bucear en el océano y nunca salió, por lo que todos asumieron que murió ahogado. Cinco años más tarde, los marineros lo rescataron del mar y los pobladores lo reconocieron, por lo que lo llevaron a su antigua casa. El hombre sufrió tanto para adaptarse a la vida en la tierra, que decidió volver al mar, de donde nunca salió. El Ningen de Japón. El Ningen es una criatura mitológica japonesa que ha sido vista en los últimos años. A pesar de que la leyenda es antigua, ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido a la cantidad de avistamientos de operadores de barcos japoneses que investigan ballenas en la Antártida. Es conocida como Ningen, una criatura de piel blanca, con una longitud estimada de 20 a 30 metros de largo. Los testigos aseguran que tiene forma humana, con piernas y brazos de cinco dedos, pero extremadamente largos. Algunos testigos también lo describen con aletas o una larga cola en vez de piernas, como las sirenas. Los únicos rasgos faciales visibles son los ojos y la boca. Uno de los relatos más conocidos, menciona como la tripulación encubierta de uno de los barcos, observó lo que creían era un submarino extranjero a la distancia. Rápidamente notaron que mientras se acercaba, aquella cosa era un ser vivo con un aspecto humanoide. Sin embargo, la criatura desapareció rápidamente bajo el mar. Existen muchas más historias sobre criaturas marinas, incluso de estructuras submarinas, que parecen hechas artificialmente. Sin embargo, debido a las obvias dificultades humanas para investigar el fondo marino, es complicado encontrar evidencia contundente de su existencia, teniendo en cuenta que más del 70% del planeta está rodeado de agua. Como estas historias, nos llegan relatos de suscriptores en el canal, siempre. Veamos este que sucedió en la República Dominicana, que nos dejó en un comentario, una persona de nombre Adolfo. Bueno, una vez estaba en un pueblo, llamado Nahua en RD, en una playa llamada Playa de los Gringos. Eran las 6.30 am, estaba solo porque desperté temprano, y como estábamos hospedado en un hotel que quedaba frente a la playa, salí a caminar por la arena pisando el agua. De repente vi algo como una persona, muy cerca de la orilla, pero dentro del agua, y me acerqué porque supuse que era alguien que estaba buceando, o estaba ahogado. Y cuando entré al agua casi a medio metro, me asusté porque nadó hacia mí por debajo, yo retrocedí asustado, entonces se detuvo, y vi que era un ser de color rosa, con cabellos largos, no podía creer lo que veía. Así duramos varios segundos. Nunca levantó la cabeza pero le veía las manos, como humanas pero con forma de aletas. Después aleteó fuerte la cola, y yo corrí hacia afuera, y me tuve que sentar en la arena, porque estaba muy nervioso. Más tarde una señora, que vendía comida en la playa, me vio y me preguntó, que si yo estaba bien, le dije que sí. Le comenté, lo que me había pasado, pero ella cambió su semblante, y de repente, se puso muy seria, y siguió caminando. Es la segunda vez que lo digo, en 33 años, desde que me pasó esto, narró Adolfo. En conclusión, los miles de relatos de extrañas criaturas vista en el mar, con apariencia de humanoide, y también de objetos extraños que se sumergen en los océanos, nos tardaríamos años en poder contarlos. Tal vez, se traten de seres extraterrestres, que se ocultan de nosotros, en el lugar menos explorado por los humanos, los océanos. O quizás son seres que han vivido ahí, desde el principio de los tiempos, tomando en cuenta que desconocemos, más del 95% de las profundidades de los mares. Me gustaría saber tu opinión, en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálanos un like, y hasta un próximo video, en Historias y Misterios.